Procrastinar tiene solución. De hecho, ya sabéis, procrastinar es dejar para otro momento aquellas tareas más complicadas, más difíciles, las que nos resultan más desagradables de realizar. Y yo mismo he procrastinado mucho en mi vida, pero os comparto dos soluciones que yo mismo practico. La primera, dividir esa tarea compleja que estamos procrastinando en pequeñas tareas que la dividan, ya sea por epígrafes, buscando su mayor simplicidad. Y segundo, atacar. Una vez ya tengamos esas tareas más reducidas, más pequeñas en tamaño, intentar atacar las más complejas, las más difíciles, lo más temprano, lo más inmediatamente posible. Temprano en horario en el día, que es cuando estamos más frescos, y que sean las primeras que ataquemos y solucionemos. Con lo cual, dos consejos para no procrastinar. Primero, dividir la macro tarea en otras por epígrafes que la dividan y que la hagan más pequeña y más sencilla de abordar. Y segundo, las más complejas a primero de la mañana o inmediatamente. Espero que estos dos consejos para dejar de procrastinar os hayan resultado interesantes. A mí, desde luego, me lo ha sido. Sobre todo para no intentar no procrastinar más. Y si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartid un like, me gusta y seguimos los comentarios. ¡Saludos!